Hola, buen día a todos. Sean bienvenidos a nuestro ciclo de charlas San Javier, las cuales con mucho gusto hemos preparado para ustedes. La pandemia y este año atípico nos han pedido realizar de manera presencial este evento, mismo que siempre hemos vinculado con la motivación y la oportunidad de conocer historias que han marcado de manera positiva la vida de sus protagonistas y que con toda seguridad nos vienen a confirmar que nada es imposible. Para el Hospital San Javier está la firme creencia y la total confianza de que quien escucha estas historias las considera un impulso para crecer. Y es que sabemos que siempre al principio todos nuestros sueños pueden verse como algo imposible de lograr. Cuando los analizamos a profundidad nos parece que son improbables, pero solamente cuando nos comprometemos fielmente con ellos no puede resultar otra cosa más que ser inevitables. Hoy nos sentimos muy honrados con la presencia de nuestro invitado. En verdad es un regalo para nosotros tener la oportunidad de conocer un poco más de su historia que sin duda nos dejará un gran aprendizaje. Con mucho gusto quiero presentarles a José Manuel Rodríguez, jugador profesional de béisbol en la Liga Mexicana del Pacífico, quien en cada partido tiene la misión de cubrir la segunda base del equipo de charros de Jalisco. Bienvenido a nuestro capitán, Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Juan Manuel. Manny es originario de Guasal de Sinaloa, debutó en el año 2006 y es considerado uno de los mejores jugadores del béisbol mexicano. Cuenta con innumerables récords, como haber sido nombrado tres veces jugador MVP, esto es el jugador más valioso. Ser el sexto jugador con más de 500 carreras anotadas. El top 3 de los mejores bateadores. El pelotero en activo con más hits conectados, por mencionar solo algunos de sus logros. Por supuesto, campeón con charros de Jalisco en la temporada 2018-2019. Y el día de ayer veíamos que estaba llegando a su cuerpo número 900. Bienvenido, Manny. De verdad, un gusto tener que estar con nosotros. Un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, quisiera que nos platicaras un poquito de toda la historia. Digo, nosotros te seguimos invariablemente y como estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo lo hacen a través de todos los juegos, los videos, presencialmente en el estadio cuando esto era posible. Pero creo que pocos sabemos qué hay atrás. Entonces, me encantaría que nos compartieras un poquito de eso. Un poco de tu infancia, un poco de tu motivación. ¿Dónde surge por ti este gusto por el béisbol? ¿Quién te inspira? Bueno, pues muchas gracias por todos los reconocimientos y espero poder inspirar a quien vea nuestra charla. Para contestar tu pregunta, pues, por mí el amor del béisbol nació por mi papá. Por mi papá y el gran apoder de mi mamá también. Mi papá jugó profesional. Él estuvo firmado con Dianos Rojos aquí en México. Jugó con algunos nuevos de Guasave y lo firmaron para Estados Unidos con los MES en Nueva York. O AAA, él era pinche absurdo. Y, pues, él fue. Desde que yo supe, yo creo que lo que yo hice es agarrar una pelota en la que me cuentan, pues, ya hay relación del amor al béisbol. Y lo único que quería hacer ya de bebé y la adolescencia es jugar béisbol. Y gracias a mi papá y el gran apoyo de mi mamá, siempre, siempre tuve una disposición para mi papá jugar conmigo de esa manera y mantener ese fuego encendido. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué dependías más o menos? O sea, ¿tus recuerdos se ven? Mis primeros recuerdos, yo creo, tendríamos tres años. Tres años, pero dicen que mucho más antes ya agarraba bats, ya agarraba, pues, ya tiraba. Yo no me acuerdo tanto, ya hace mucho ya. Pero, sí, bueno, mis primeros recuerdos fueron en esos entonces. Tan vinculados. Sí, sí, claro. Incluso hasta mi abuela. Mi abuela también, como mi papá y mamá, estaba en sus estudios. Y mi papá jugando, mi abuela me cuidaba. Ajá. Leer y verte en el juego. Este, sin lugar a dudas, debe haber un camino atrás enorme, ¿no? Sabemos que no todo tuvo que haber sido fácil. ¿Cuáles fueron, este, de pronto, esas piedritas en el camino que te encontraste, las dificultades, y en algún momento pensaste, este, tirar la toalla y decir, sabes que ya estoy cansado, no es por aquí, no está resultando como bien pensada, y mejor me dejo otra cosa. Fíjate que, una de las frases que dije cuando estaba chiquito, cuando estaba jugando T-Ball, lo que es el B-Ball de infantil, lo que maté a hacer, una T, la pregunta que le dice papás, ¿y cómo me iban a pagar? Ajá. Entonces, y es re emocional, entonces yo, yo creo que en ese entonces yo siempre estuve decidido ser un jugador de B-Ball profesorado. Ajá. Entonces, creciendo, 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 mis papás me decían, hey, el B-Ball no va a ser, a lo mejor no va a ser lo que ellos, creciendo papás, ¿no? Claro. O sea, otros papás nos dejemos. Pero en mi mente nunca hubo alguna duda de que yo pude jugar B-Ball. Nunca, nunca, jamás me pasó por la mente de que por más trabas que hubo, por lo que, por circunstancia que sea, de alguna manera me va a meter, alguien me va a ver y voy a ser profesorado. Ah, tuve buenos principios, no nomás ya de los que me hagan, mi papá me enseñó una disciplina muy, muy joven, lo que comenté, eso fue su tremenda disposición para, para, yo lo formaba como juego, ¿no? Ajá. Pero él lo que estaba haciendo era mordándome, para lo que venía, ¿no? Las prácticas que tenía yo con él desde mi infancia eran muy similares a las que tenemos ahora de profesionales. Él, quiere decir que él trabajaba de forma profesional conmigo, pero lo hacía de forma divertida. Ajá. A lo cual, pues, se apresa, se apresa bastante y eso es un mejor recuerdo. No había, no había una imposición, vamos, para ti era jugar. Sí, para mí era jugar y para él era, él estaba, me estaba moldando a una forma positiva, sobre todo, pues, ya en ese momento con él ya había dejado jugar, él se hizo el chofer de trailer. Ajá. Porque si mi papá, con todo ese cansancio, le había dicho que no, a lo mejor me ponen otra cosa en la mente. Claro. Pero eso día a día, le trae a que el cansancio no, no es, es algo que podemos superar. Correcto. Oye, este, ¿qué implicaciones conlleva ser el capitán de un equipo como Charmos de Talisco? Digo, te hemos visto muchísimas veces liderar un grupo de jugadores profesionales con mucho plomo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa experiencia? Sí, pues, el segundo grado, el capitán del equipo aquí de Guanajara, pues, ya viene desde que estamos en los AVE, de forma de que, como es que seas, vamos a tocar, entonces, llegamos aquí de Guanajara y soy nombrado capitán y, la verdad, pues, al mencionarlo me da algo de pena, me da algo de pena porque no me considero así como que tú ibas a capitán de, se me escucha algo como que siento que no me quedará, pero, la forma, yo creo que me gusta, me gusta ser muy optimista, busco la mejor manera de decir las cosas, no nomás por decirlas, sino en realidad, sentir, y si tú crees en alguien, tienes que encontrar una forma de motivarlo, ¿no? Claro. Entonces, aquí estamos todos, en un grupo, un grupo de jugadores que, de una manera todos estamos conectados, eh, si me va bien, pues, que nos andaba, se me va bien, y así, estamos conectados, y si, creo que, si podemos convencer a, a nuestros, nuestros colegas, eh, estar el mismo, la misma página, de esa manera, de que le den importancia a su trabajo, y, y eso, yo creo que eso, creo que ser un buen líder, buscar la manera de, de motivar a, que cada kit sea mejor, cada día, y, y en el momento requerido. Está bien interesante esto que me cuentas, porque entonces, quiere decir, que este espíritu de capitán, este, no se da solo en, en el juego, ¿no? O sea, estamos hablando ya de influir afuera, ¿no? Por, por el, eh, recto camino, ¿no? A lo mejor que se debe seguir de la disciplina, de la responsabilidad, y, y, y de todo eso, entonces, creo que se vuelve incluso aún más grande, ¿no? Lo que pasa es que, creo que las palabras salen sobran muchas veces, ¿ah? O sea, te vamos a platicar, un millón de cosas de, de, pero si no, si yo no vivo por lo que hablo, entonces, no tengo derecho. No puede ser ejemplo. Exacto, no puedo ser ejemplo. En lo personal, me gusta ser líder, por ejemplo, no tanto vocal o vocal, en vocal ser motivado, o sea, motivar a la gente, buscarle esa, que, que, en realidad, busque profundamente esa, esa motivación que te saca, que se sienta como vida o muerte, porque vida o muerte, el convivir se te muere, ¿no? Claro. Y como si tú sientes esa, esa, esa desesperación de, de vivir, esa misma desesperación debe de servirla para tu merece. Entonces, esa, esa desesperación, ese, 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 es un como, es un desespero bueno, pero si no buscamos esa, si no buscamos ese chip dentro de, pues aquí y aquí, pues ese es, hay que buscar las maneras, por eso se trata de conocer a los compañeros, de una manera u otra, sea joven, sea grande, buscas algo, usas algo en un tema, a lo mejor y, y buscas de alguna manera como, como, prenderle el fútbol, porque no nomás se trata de, 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 de jugador, o sea, estamos conectados todos, y si él, entonces, ese, cualquier de aquí, jugadores, está batallando, de alguna manera, con una desconfianza, ahí trato de, de, de quitarle eso. Perfecto. Oye, una pregunta muy fácil que tengo ahora, ¿qué se necesita para hacer en mi vida? Muy fácil, ¿sí? Bueno, yo creo que sobre todo, estar decidido a atender una buena temporada, o sea, estar decidido a atender una temporada, obviamente hay muchas cosas que pueden pasar, pero detrás todo eso, de este, de estar decidido a atender una buena, un buen desempeño, que puede ser que sea seguramente lo valioso, eh, bueno, digo, repito, estar, que, tener la decisión de ser lo mejor. Ahora, requiere de bastantes pasos, todo eso es un camino, es la meta grande, ¿no? La foto, la, 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 el trofeo. Pero, detrás de eso, es la preparación antes de la pretemporada. O sea, ¿qué vas a hacer antes de la pretemporada? El trabajo, de la mental, ya estás trabajando, mira, pues, voy a mantener saludable, voy a hacer esto, voy a hacer, y hacer otras. Netas, escalones, son los, pero yo me gusta decir escalones. Entonces, ten esos escalones y estás, pero primero no que nada, tengo que trabajar fuerte y con inteligencia. Hacerle caso al cuerpo. Hacerle caso a los dolores, y no a los dolentes. No, o sea, es diferente. Sí, claro. Recordatorios. ¿Cuál es tu motivación? En el caso, pues, yo lo aclaro en mi cadena, que es mi familia. Es lo que es, es lo que me mueve. Eso es, tienes que tener una motivación detrás de todo, que es más grande que uno, ¿verdad? Porque, pues, si es por mí, pues, pues, agarra un día libre, o así, ¿me entiendes? Entonces, pero hay muchas, esos son los escalones que se ocupan para llegar al planeta grande. Yo, en realidad, sinceramente, yo no me inicio de una temporada, puede ser la lípida temporada, ¿no? Yo voy, me comprometo a hacer, prepararme mentalmente, a alimentarme, a trabajar fuerte en pretemporada, y comprometerme sobre todo a trabajar día a día, en mejorar en algo, en mejorar en algo, y mantener la consistencia, mantener la consistencia, y si hay algún bachecito en el que uno cae bateando, porque este es un juego negativo, buscar la mejor manera, la mayor manera de, más rápida para responder y, y regresar al camino. Y, no, pero, pues, en realidad, pues, sí, es, es algo, lo que no planea uno decir, ah, bueno, voy a estudiar nuevamente, pues, es un juego para posible, pero, pues, requiere del camino, muy exigente, muy exigente, o sea, no tengo que ser realista y, y saber que, lo que tú le metes, no lo más de, de presencia, pero de corazón nuevamente, los resultados tienen que ser buenos. José Manuel Rodríguez, el Manny Rodríguez, si yo tecleo eso en el Google, ¿no? Puedo encontrar infinidad de cosas, ¿no? Videos, fotos, notas, tu nombre está escrito en la historia del recorte, Manny. ¿Cómo usted vive? ¿Cómo se siente? Pues, es algo, es, es increíble, la verdad, yo hasta la fecha, pues, no, no, no me veo como una persona, una celeridad ni nada, ¿no? Soy una persona trabajadora como la mayoría de la gente del mundo, y el hecho, obviamente, que estamos hablando de cámaras y que vamos a respetar con la gente, pues, nos da, nos da ese privilegio de que nos aplaba la gente, ¿no? Y, la verdad, es un gran privilegio, ahorita estamos aprendiendo cómo valorar eso. Pero, pues, el hecho de que, de que me gusta hacer una computadora, para mí todavía es algo irreal. Mi hija, que está en Estados Unidos, me dijo, pues, ella les comenta a sus compañeros que, pues, me apagó a béisbol profesional. Y, no, no, no te voy a creer. Y, oye, ella rapidito, si papi le dice une, y él me dio risa cuando hizo eso. Y, como, o sea, mi hija, da, para hallar bocas, pues, hace une. Pero, pues, eso fue la primera vez cuando, cuando me impactó eso de que, papi te dice une, porque yo, en realidad, pues, no, 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 la verdad, no estoy atento a, yo, 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 incluso, en redes sociales, obviamente, pues, hay de sus formas positivas y negativas, pero eso es algo que no es, no es para mí. Ajá. Y, 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 la verdad, pues, esa es la gente que, 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 pues, está en eso, la, la, la vida cibernética, como se dice. Pues, eso es algo padre, ¿no? Que, que, que te puedan buscar y que, que te puedan ver y que puedan ver logros y videos y lo que quieran ver de uno. Y, la verdad, eso, pues, nunca imaginé jamás en mi vida ser, ser, ser un, 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 alguien buscado. Oye, me encantaría que nos compartieras un poquito lo que son, este, las vivencias del juego, ¿no? Pensar a lo mejor en algo que recuerdes de la final, en estos momentos en donde a lo mejor estás frente al bar, con casa llena, en la última oportunidad entre ganar y perder un juego, este, algo, algo que recuerdes, este, platicarnos, Jorge. Pues, eh, recuerdo, pues, me queda, me queda muy claro el, un jornal para ganar que pedí aquí en otra, contra Culiacán. Ajá. Pues, no, aquí, pues, el estadio lleno, gran rival, tomateros, eh, hemos perdido por los dos carreras, eh, creo, vi un out, con la primera y tercera, y, y recuerdo que, se me había bateado, me había pichado también, difícil, y estábamos ahí en el, en el, en la competencia lo, 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 lo más fuerte que se puede. Y, recuerdo que, tenía dos strikes, el primer, primer, primer picheo que me tiró, eh, fue un picheo como, por rompiente, creo, y hizo swing, súper bravo, porque casi, me tomé la espalda y, con el estadio, pero siempre con una, con una decisión, te digo, a ir a triunfar, o sea, nunca me pasó por la mente una duda, no, aquí, aquí va, aquí algo va a pasar, o sea, aquí algo va a pasar. Así que, este picheo, lo fableo, me tiró una recta, lo fableo, y ya, estamos ya, de frente a frente, ya, o sea, ya, contra la pared, como quien dice, sí, no, pues, no, aquí, aquí, no, 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 para mí no había, la cuenta era, lo único que escuchaba era el ruido, y me daba el piche, nada más, o sea, lo único que escuchaba era, era como un, un huevo hacia él, con el ruido como opaco de, 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 de la gente, la gente desesperada, así, y siento toda la energía, lo siento, pero, nunca lo siento como miedo, nunca lo siento que, el miedo, pues, es lo que, lo que te jala, o sea, realmente, si tienes ese temor, como temor, pero miedo, miedo, o sea, miedo, miedo, miedo para la gente, pues, que se riecen las vidas, yo estoy, tal, 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 tal. Oye, y entonces, si escuchas a la gente, o sea, cuando todos estamos atrás mal, y todo esto se oye, se siente, se percibe, lo bueno, lo malo, ¿se oye? Es que sí, sí, pero, yo lo siento de una manera positiva, a mí, cuando los compañeros se encuentran, y si no, cuando escuchamos tu nombre, y que viene la gente, de, no, ¿sabes qué va a pasar? Ajá. Ya, ya lees a que te dicen eso, que la gente lo siente, pues, ya lo que es el fin de todo, en todo el mundo lo siente, pero yo no lo siento, pues, pero yo sí lo siento, en el momento, cuando ya, si ya estás, más o menos, imaginando una situación de juego, estás viendo cómo estás desarrollando, si pasa esto, voy a batear, y ya te estás haciendo una idea, mentalizando, qué puede pasar con el pecho este, qué está acá, hay muchas cosas, que yo no paso esperarte, y batear, y darle, a ver qué, no, 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 pues, estás viendo cómo, cómo, cómo desarrollar todo, entonces, ese es, la verdad, pues, ese batazo, pues, bueno, pues, pedí con Ron, ya lo vi, la verdad, pues, estaba mi familia aquí, y fue algo, eufórico, claro, porque, pues, siempre, yo creo que, da ser algo para ganar, y lo que se define ahí, pues, es, creo que, de sueños, de niños, y, ya, pues, estar frente a ti, a nuestra gran afición, cuando me estáis oyendo, con luces, tomando los celulares, y escuchar todo, porque, pues, a mí, creo que se imagina que van a estar todo el mundo, ¿no?, y aquí, y aquí pasa. Muy bien, este, oye, tocaste un tema ahorita, que, que yo creo que a todos los aficionados, este, nos interesa un chorro, ¿no?, y es este de la rivalidad, de la pasión en el juego, todo lo que se vive, ya, ya, ya en cancha, este, es real, ¿no?, sí, sí, es real. Esas bases por bola, y, digo, yo, 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 de pronto, te dan una base por bola, y digo, pero, ¿por qué?, ¿no?, ¿qué piensas tú de eso? No, pues, a veces, eh, puede base a base, ¿no?, cuando hay situación, creo que, pues, estás, nuevo, un batedor, en caso de un niño, como se dice, pues, estás batedando, 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 está yendo bien, pues, eh, hay estas circunstancias donde el rival no quiere que, a fuerzas, que este jugador te gane, o sea, son, son reglas no escritas, ¿no?, sí, pero, pues, eh, por más coraje que le dé la gente, en el momento que tú, si tienes tanta confianza de, de poder hacer algo positivo para el equipo, en el momento que a la muerte de la base, dices, pues, pues, ¿qué vas a hacer?, pues, es como una, una señal de respeto, también, que, pues, ellos están de acuerdo que, que puedes hacer un cambio drástico en el juego, y prefieren no arriesgarte contigo, entonces, eh, de alguna manera, pues, sí, entra ese, como que, ah, que más te va, pero, a la vez, pues, se reconoce que es algo, creo que de respeto, ¿no?, de estrategia y de respeto. No sé, si te hagas algún último mensaje, algo quieres compartir con nosotros, digo, estamos muy, muy agradecidos por este tiempo que nos diste, este, de verdad, es un placer, como siempre, compartir contigo, y, y gracias por, por darnos todo esto, que estoy segura, será un impulso y una motivación para entender que, que los sueños, aferrándonos a ellos y comprometiéndonos son, como dijimos al principio, son inevitables, o sea, si hay, eh, toda la disposición y todo el compromiso para realizarlos y nos enfocamos en ellos, van a llegar a convertirse en realidad. Tienes toda la razón, y la verdad, yo creo, por último, quiero reafirmar, quiero reafirmar que, eh, desespero, se escucha como algo negativo, desespero, desespero, pero hay también el desespero positivo, que, a lo cual es, la desesperación por ser el mejor, la desesperación por ser el mejor, eso es algo bueno, o sea, de querer mejorar el día, ese desespero es algo bueno, y eso es lo que quiero que sepa la gente, que, que, que sienta esa desesperación de que estamos hablando de vida o muerte, la desesperación de, de si, pues, si no hago esto, pues me muevo, eso es una gran parte de lo que va a hacer para ser una persona sin conocer, no va a ser lo mismo sin conocer la vida, eh, ventas, en lo que queda, pasé en todo, eh, autólogo, un abogado, unos dos abogados, creán, creán, crean, crean que Llego, por ejemplo, un día de amor, juego a las 7.15, llevo a la 1.30, aquí ya están temprano, es que requiere mucho procedimiento. Entonces, sobre todo, usen las cosas a veces, ¿verdad? Usen las cosas a veces y si vas a estar a hacer algo y en realidad quieres ser algo, pues tienes que encontrarle a ti. Muchísimas gracias, de verdad, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en nuestra nueva edición de Charla San Javier. Ha sido una experiencia increíble, esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros y estén atentos para después pues estar en nuevas ediciones. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias, Manny. Gracias, Manny. Gracias, Manny. Gracias, Manny. Gracias, Manny. Gracias, Manny.